Cariño, vamos a bailar mi gente Luchito Santiceo, Milton Gregorio Vance, Juacito Ventura Híchale Catarito de Oro Para Sol y Medio Vamos Sol y Medio Vamos Saga Riojas Para Sol y Medio La gente del Orgón Cúcume Buscando a mi voz, mi prenda amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Se fue y me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para consolarme un rato Ya se fue mi idolatría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Yo no pongo, yo no sé Quedé, yo no sé Quedé, yo no sé Con bastante sabor Club Campa 3 Salonazo Club Campa 3 Salonazo Con la gente de Productos Industriales PSM Oye, me Víctor Sánchez, como yo Y con cariño, Brabuli, Sandoval Sánchez José Sandoval, Pasito Reglosa Y con cariño, ya se fue mi idolatría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Yo no pongo, yo no derivo Vaya Disco Líder Dice Niversario Bienvenido y autor Y gente de Salonazo ¿Dónde están los salseros? Que no lo veo ¿Dónde están los salseros? Y la gente de Liva Salón para la gente de Liva Liva, Liva, Liva Bienvenido, Liva Pocarillo Así te canta Y la gente de Las Mercedes Patrona de los Rejos Dame si puedes La libertad y la ilusión Para salir de esta celda Donde me encuentro amargado Pagando una larga pena La máxima de tu salón Te arrodillaste el comento Que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto Me voy a retenerar Y la gente de Las Mercedes Patrona de los Rejos Mi madre esa que se muere Ella por mí sufre mucho Si, me le dará de beber Oye, me le dará de comer Oye, me le dará de comer Oye, la, 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 la Digo cariño para la gente Son a los Pelú Según Isidro Casillo Bravo Saludos enormes Para ti mi amigo Vamos Chiglayo Vamos Tucumé Y la paz Más arriba, arriba, arriba Saludos Más arriba, 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 arriba Y aún no puede dormir Esta sola y viejita Todo el día Dios te convirtió Espera me madre buena Fue porque sale a mi trabajo O que esta Virgen tan buena Quiere su atado ha bajado La duerme a la libertad, que con dolor le pedí Para que no sufras más, estar siempre junto a ti Mi gente de las Mercedes, patrona de los reclusos Mi madre sabe que se muere, ella por mi sufre mucho Si, que le dará de beber, oye, que le dará de comer Ay, la, 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 la La mujer, dando la vueltina, chica, vueltina de pasillo a su vecino Muévelo suavecito, y saldría Oh, Víctor Racerra, está enamorado Y si Mi gente de las Mercedes, dame tu ayuda Mi gente de las Mercedes, dame tu ayuda La linda es la libertad, su heredad visión es muy cruel Madre te puedo jurar, y al vicio no volveré que va El gente de la Merced, me inveré, dame tu ayuda Ayúdame, el gente de la Merced, dame tu ayuda Madre mía yo te lloro, y quiero estar a tu lado A la patrona le imploro, y a mi pena la he pagado El gente de la Merced, me inveré, dame tu ayuda Ayúdame, el gente de la Merced, me inveré, dame tu ayuda ¡Vamos! ¡Oye! Pillamos desde la prisión Y la generación a los Perú La gente de Pacola, bienvenidos Con cariño Carrito Piscoya, Luchino Coronado, Julio Coronado ¡O Pacola! ¡Con cariño! ¡Sí! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrellas Para mí no alumbra el sol, para mí no hay niebla Ay, 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 que te irá mi destino Ay, 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 donde mí se aleja Ay, 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 perrito de esperanza Ay, ay, Dios, lo diga mi chenca Y no es el viento Y no es el viento ¡Nos ama el Workers! ¡Con cariño! φι八 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, 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 el día en que la muerte Ay, 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 me lleva a estar con ella Ay, al fin, hay que ver a mi suerte Ay, al fin, hay que ver a mi suerte Yo no me espera la muerte Ay, que solo estoy ¿Cuándo cambiará mi suerte? Oh, qué triste soledad Vivir en esta condena Ya no quiero sufrir más Ya lo pido, Magdalena, yeah, yeah Ay, que solo estoy Yo no me espera la muerte Ay, que solo estoy ¿Cuándo cambiará mi suerte? Oh, compañero de prisión Gente de todas las clases Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Ay, solo es mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Yo vivo con mi pena 30 años de condena Es Cantarín, Gonzalo La gente de Santiago, de Chile Un abrazo Manos de los dos a los Perú, Perú Cantarín, Dios mío, Dios mío José Quibín, mi sabor Y ahora música, diversión Zona de Procimiento Bailable Para todo ese público súper divertido Que hoy nos acompaña